Convéncete Convéncete Lo sabe soy un loco y conformista Vive el amor como los trapecistas Sueltan la cuerda Y pum 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 Derechito desde arriba Convéncete el amor No es que me expresas Que nuestro amor no son fuerzas Convéncete que soy un loco tipo Que representa tu corazoncito Y que en mi corazón Ya no hay vacantes Que tengo aquí todo mi complacer Convéncete Que yo soy un loquito Que tu esperabas Ay amor y que siempre lo soñaste Y convéncete Chiquitita Es la favorita Convéncete Convéncete Que nuestro amor no son pasteles verdes Tú sabés muy bien lo que te conviene Que pa' los besos Ay amor A mí se esperas un pendejo Convéncete el amor no es que me expresas Que nuestro amor no son fuerzas Convéncete que soy un loco tipo Que representa tu corazoncito Es que en mi corazón ya no hay vacantes Que tengo aquí todo mi complacer Convéncete que yo soy un loquito Que tu esperabas Ay amor y que siempre lo soñaste Como que la templo Que matéreta Convéncete me Convéncete Lions Gracias por ver el video.